Muy buen día gente, este día nos encontramos en Quesaltepeque, en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos, conocido como el Pachi. Vamos a darles un recorrido en sus instalaciones, ya que fueron actualmente renovadas. Espero les guste el video, continuemos. Así que gente, continuamos aquí en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos, y estamos aquí con Gabriel, él es representante de OIM. Ellos son los que realizaron o terminaron este proyecto, pero para saber más, mejor le vamos a preguntar a él, primeramente, Gabriel, ¿qué es la OIM? La OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, somos una agencia de Naciones Unidas que tenemos el mandato de trabajar el tema de la migración irregular. ¿Y cómo fue que ustedes retomaron este proyecto? Porque para los que son Quesaltecos, vimos este proyecto incluso abandonado, que no se había concluido, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes retomaron este proyecto e hicieron esta bonita obra? Ese proyecto lo tomamos, nosotros ya hemos tenido experiencias de trabajo con USAID, entonces USAID en esta oportunidad se nos acercó y nos pidió que pudiéramos realizar este proyecto que había quedado inconcluso. Entonces fue así como nosotros empezamos a, lo retomamos y el proyecto se desarrolló. Me estaba comentando por ahí, una de las personas que trabaja aquí, que como que incluso involucraron a comunidades, ¿cómo está eso? Sí, acá al inicio del proyecto se conformó un consejo asesor, conformado por el señor director, representante de la alcaldía y representante de las comunidades y estudiante, ¿verdad? Entonces ese consejo asesor fue nuestro equipo, digamos, de trabajo, nuestro equipo al cual nosotros le consultamos y era nuestro apoyo para realizar todo este trabajo y que se haya finalizado el bache, ¿verdad? Ok, así es, el bache. Una pregunta, no sé si puedes mencionar cómo fue que se hizo, digamos, si hubo alguna recolección de fondos o ya la OIM es la que se encarga de dar los fondos y se puede saber de eso. Los fondos son fondos de USAID y OIM los ejecutó, entonces así fue como son donaciones de Estados Unidos por medio de USAID y OIM ejecutó el proyecto. Ok, qué bueno. Qué bueno entonces saber toda esa información para que ustedes vean todo el trabajo que se hizo para llegar a tener todo este Instituto Nacional José María Peralta Lago, que a mí me llena mucho de satisfacción verlo así como está ahora de bonito. Y vamos a continuar aquí, vamos a hacer un poco más de tomas para que ustedes puedan ver, algunos recuerden cuando andaban caminando por estos pasillos que ahora están completamente cambiados, gracias a la OIM, ¿verdad? Y gracias a Gabriel también que nos brindó esta bonita entrevista, ¿verdad? Así que muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Te agradecemos, ¿verdad? Gracias. Y continuamos, pues. Vamos a empezar entonces aquí el recorrido por las instalaciones de este nuevo instituto porque esto ya es nuevo. Sí, así es. Aquí está bastante diferente. Bueno, debimos de haber empezado de la entrada, pero estamos lo que queremos aprovechar aquí a Gabriel, ya que él nos está explicando todas las novedades que tiene este instituto, ¿verdad? Por ejemplo, nos estabas comentando acerca de esto, Gabriel. La franja podotáxil que sirve para que las personas no videntes puedan accesar desde el inicio del instituto y puedan entrar e irse ubicando en las aulas y que puedan tener acceso. También este instituto tiene un acceso con las personas con discapacidad motriz desde la entrada hasta la salida. Al final, al salir a la cancha, tiene acceso a personas con discapacidad para que puedan ellas entrar y salir al instituto con facilidad. Tiene baños para personas con discapacidad, hombre y mujer. Generalmente se utiliza solamente un baño para ambos sexos y aquí hay para las dos. Están los baños para niñas, los baños para niños. Con respecto a esta franja, estoy comentando que es el primer instituto. A nivel del Ministerio de Educación que tiene este tipo de accesos de franja podotáxil. Estaba comentando también algo relacionado a los tanques, ¿verdad? Vamos a ir a ver dónde están los tanques. Ahorita esta zona, la verdad que toda esta zona es nueva porque... Antes, de hecho, había unas aulas aquí. Había unas aulas aquí y aquí había un pasillo. Allá, aquella aula que está allá fue donde yo estudié mi segundo General A. Un saludo para todos los compañeros del Segundo General A que se grabaron junto conmigo. Espero que estén viendo este video y que les genere una emoción volver a ver el instituto después de años, ¿verdad? Igual aquí, esta mujer. ¿Dale saludos a tu ex compañero del bache? Un saludo de allá por 1900 entonces. De allá por 1900. Bueno, aquí todos estos eran cañales. No, bueno, miren, es que todo esto es exagerado. La verdad, cómo se ven estos cohetes. Estos son los tanques, ¿verdad? Sí, esta es una plaza abierta, ¿verdad? Para que también los jóvenes puedan hacer uso de ellas. Lo que les comentaba, el acceso para personas con discapacidad motriz. Están dos tanques de agua. Uno es de anda y uno es de agua lluvia. El bache tiene acá una cisterna en la cual aprovecha la captación de agua lluvia. Y se puede utilizar para realizar labores de agua para el baño o para regar, ¿verdad? Entonces, tiene esta capacidad en el instituto, ha quedado construida de esa manera. Y esta es el apiteatro abierto. Ah, es un apiteatro, ¿verdad? Correcto. Aquí se puede realizar algún evento. Ya algún... Bailar. Ajá, algún baile. Allá está el huerto. Vamos a ir a ver solo. Vamos a hacer lo que me he fijado, aparte de estos tanques. Tanques, o esta cisterna, ¿verdad? O tanques. Tanques. Tanques, ¿verdad? Es como hay bastantes... Depósitos de basura. Y están, ¿cómo se llama? Marcados o diferenciados. Para que se pueda meter el material ya sea orgánico, el material ya sea metales, entre otros, ¿verdad? Y vamos a ir aquí a ver también el huerto que nos está comentando. Bueno, es que aquí, gente, como pueden ver ustedes, hay muchas, muchas cosas nuevas en las cuales uno puede dirigir la vista. Esto aquí antes no estaba. Todo esto, estos canopis, la verdad, están bien bonitos para que vengan ya los jóvenes aquí a comerse los churros preparados que vendía la abuela. Estaba, a 10 centavos, el maní, el elotito, con chile, limón y sal. Ay, la abuela. Seguramente muchos están recordando a la abuela, a la niña Tancho. Yo no más recuerdo cómo se llamaba la señora que tenía, pero que estaba así el comedor hacia lo largo. Y que vendía pupusas. ¿Quién era la niña Tancho? ¿La abuelita de Ronnie? La niña Tancho. La niña Tancho era. No, la verdad no recuerdo, Ronnie. Ahí disculpanme. Este es un... Es el huerto. El huerto. El huerto escolar en el cual ellos van a poder realizar algún trabajo orgánico, cultivar algunas cosas. Entonces ha quedado de esta manera para que ellos puedan darle la utilidad funcionalmente como huerto. Bueno, la verdad que va a estar bonito aquí como los nuevos estudiantes van a poder disfrutar de todo esto. Van a poder recibir clases de agricultura. Yo me acuerdo que en mis tiempos el profesor de ciencia nos dejó de tarea que sembramos una planta, que le pusiéramos música y todo para ver cómo se iba desarrollando. Eran las tareas hoy, me imagino que ya les van a poder dejar. Tarea de hacer una siembra de tomates. Asimismo ha quedado el taller de panadería y la cocina que han quedado equipadas. Cuentan con un horno para que los jóvenes puedan realizar actividades de pan. La cocina está equipada con trampas a trapagrasa, con mesas para que los jóvenes puedan trabajar. Entonces el instituto, el bachi, como también nosotros lo conocemos, ha quedado equipado con tecnología de infraestructura. Pero también creo que tiene esa capacidad de los docentes para poder apoyar a los jóvenes que sigan aprendiendo y que sigan creciendo profesionalmente. Van a tener más recursos, van a tener más material didáctico para que puedan impartir sus clases. Vamos a continuar aquí. Vamos a ir a ver las aulas y vamos a pausar. Vamos a llevarlos ahorita. Vamos a entrar a una aula de clases. A ver cómo están equipadas y cómo están de diferente. Yo estudié aquí, en el aula 2. Saludo también al profe, profe Iraeta, al que fue mi guía, a todos. Y este era el segundo general B. Donde estaba mi prima, la Deisi. Estaban varios de las personas que yo conozco que estuvieron aquí. En esta aula. Pero miren. Guau, la verdad que parece algo exagerado. La verdad, nunca había visto una escuela así como está. De lado más, guarda la cámara, para que vean bien. Esa es una un techo con capacidad termoacústica. Que esto permite que sea fresco. Pero a la vez, cuando llueva, los jóvenes no escuchen en esa lámina ruidosa. Sino que van a poder no escuchar ese ruido. También tiene un sistema de alarma contra incente. Si usted lo puede ver ahí. ¿Podemos encender alguna luz? Sí. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Vamos a ver qué es verdad. Ah. No, hombre, miren que. No sé ustedes, pero a mí la verdad me están dando la gana hasta de volverme a matricular aquí. No sé cómo hacer para poder volver a... Qué bonito. La verdad que quisiera recibir clases aquí. Ay. No, guau, la verdad que. Nunca me imaginé que el bache iba a ver así. Iba a lucire así tan bonito. Me dais la pizarra. Vamos ahora a seguir viendo lo que es este proyecto. Vamos a llevarlos a que puedan conocer la cocina. Vamos a ver si podemos ingresar también al laboratorio. Y miren aquí. Y para el recreo, para los 10 o 15 minutos que dan en los recreos. Vamos a poder jugar aquí, amor. Vamos a poder jugar ping pong. Hay dos mesas de ping pong. Y esperamos que la gente lo cuide, ¿verdad? Algo muy importante que nos estaba diciendo el señor director aquí de este instituto. Es de que se le invita a todos a que ya puedan venir a hacer las matrículas lo más pronto posible. Yo ya me voy a venir a matricular. ¿Vamos a venir a matricular? Claro, vamos a venir a matricular. Y también ya que ellos cuentan con un curso que es el curso a distancia. Esto solamente se estudiaría nada más los días domingo. Es el curso a distancia del cual ustedes pueden tomar en cuenta. Si digamos algunos jóvenes que les toca trabajar o ayudar a sus padres pueden venir a realizar su estudio los días domingo, ¿verdad? Es el curso a distancia. Así que ya saben, vengan a matricularse. Nosotros vamos a seguir aquí recorriendo el instituto José María Peralta Lago. Así que continuemos, gente. Vamos. Vamos a una parte bonita que le gusta aquí a mi esposita. La cocina. Ay, Dios mío. En serio, esto es parte de un instituto. Wow, qué increíble. Esta es la cocina entonces. Sí, esta es la cocina donde los jóvenes van a poder realizar las actividades, ¿verdad? Que vayan a su crecimiento personalmente. No, hombre, qué bonito la verdad. Todos los... Tienen el sistema de alarma contra incendios, luces de emergencia. Todos los quesaltecos, la verdad, estamos agradecidos, ¿verdad? Al ver este bonito proyecto. Esta bodega. Que se ha realizado aquí en Quesaltepeque. Si usted no es salvadoreño, por lo menos está conociendo, ¿verdad? Cómo es una escuela o un instituto nacional que ha sido remodelado, reconstruido desde esos cimientos. Bueno, no es de esos cimientos, ¿verdad? Pero sí ha sido remodelado, sería la palabra. Y vamos... Esto sería entonces el comedor. Acá van a haber mesas. Lo que pasa es que ahorita no están trabajando porque pedimos un diseño especial nosotros con especificaciones técnicas que las están trabajando, pero van a haber mesas. Y aquí entramos al taller de panadería, parte de cocina. Este instituto, entonces, cuenta con este plus, con este extra, en el cual los jóvenes van a poder... Ah, vaya, usted va a contratar, mira. Para que vengan a trabajar, hacer lo que es panadería, ¿verdad? O sea, va a ser un... La verdad, un buen... Un buen curso, un curso de panadería. Sí. Cuento aquí con esta cocina. Wow. Vamos a ir también, parte de la cocina y de este también... Sala de panadería, ¿ok? Panadería. Vamos a dejar esta panadería. Entonces, vamos a ver si podemos ingresar también al laboratorio. Y al salón de informática, ¿verdad? Así que siga viendo el video. Si le gusta, ¿verdad? Comente, ¿qué recuerdos tiene usted aquí de este instituto? Si quiere enviar un saludo a algún profesor, ¿verdad? Profesor Iraeta. A la niña Tancho. A la que era del chalet y allá. O a sus ex compañeros también, mándenlos. Mándenle el video para que pueda ver cómo está quedando este instituto. Ahí están los estudiantes, pues. Ellos son estudiantes que andan ayudando aquí, ¿verdad? Vamos. Entonces, vamos a entrar ahorita al laboratorio de ciencias. Donde los estudiantes van ahora a poder aprender más con respecto a la ciencia. Guau. Estos serían los moldes, ¿cómo se llaman? Ya no los van a tener que realizar los jóvenes. Ya no van a poder ver. Ya no solo que los... ¿Cómo se llaman lo que le mandaban comprar a uno? Los cromos. Los cromos, los famosos cromos. Hoy ya van a poder tener aquí estas estructuras. En donde van a poder aprender todo relacionado con los... Ya sea, con las costillas. Este es el esternón, mi amor. Este es el esternón. Estas son las costillas. Están por aquí las... Bueno, si podemos ver la columna, lo que podemos ver. Están las dorsales, las cervicales. Dorsales, lumbares. Sacro y el final que llega a seguir. Lo que dicen lo cual es el coxis. Para que vean que yo sé de anatomía. De algo me sirvió estudiar educación física. Mirálo. Estos son los riñones, ¿verdad? Y este es el cucharón. Vamos a ver. Miren los... Miren los... ¿Cómo están aquí los...? Telescopios, ¿cómo se llaman? Perdón. Microscopios, ¿verdad? Aquí están. No, la verdad es que... Sí, ese... Es un instituto más que equipado. Un instituto ya de... Del primer mundo, digámoslo. No, ¿por qué no? La verdad es que sí. Tiene material muy bonito. Los jóvenes van a poder disfrutar, ¿verdad? No pueden disfrutar de sus clases. Esto ni yo sé qué es. Vamos a ir entonces ahora al de informática. Acá tiene esto con paso de emergencia. Que a un joven le caiga algo en sus ojos. Para que lo pueda lavar y no. Aquí mismo. Vamos, continuemos. Y sorpresa, gente. Estamos aquí. Ya en el aula de informática. Cuando yo estaba estudiando aquí, sí tenía... Bueno, un saludo al profesor de informática, ¿verdad? Pero sí, ya había computadores. Pero el aula no estaba tan, tan equipada. Ahora incluso hasta aire acondicionado tiene. Nos dice aquí Gabriel. Tienen la pizarra y tienen siempre el sistema de alarma, ¿verdad? Y tiene el proyector o la pizarra atrás y el proyector. Incluso veo que tiene una pizarra movible, extra. Así que esto es parte de lo que van a disfrutar las nuevas generaciones que se van a venir a inscribir aquí. Y vamos a ir a hacer ya unas tomas ya para despedirnos. Agradeciéndole aquí también a Gabriel que nos ha dado este recorrido. Y agradeciéndole también a... A USAID. A USAID. Y a EM por haber realizado este proyecto, ¿verdad? Vamos a hacer unas tomas ya para despedirnos. Espero que les esté gustando cómo ha quedado este instituto. Y así que ya poco a poco nos vamos, pues. Sigamos, pues, ahí el... Vamos a ver allá. Bueno, lamentablemente ahorita la parte del techo, de la cancha techada, está bastante ocupada porque... Nos estaba comentando aquí Gabriel que ya las casas que ellos estaban ocupando, los estudiantes, ¿verdad? Estaban en unas casas, de hecho, que se habían conseguido. Ahí estaban recibiendo las clases y ahora están trayendo o acarreando el material ya para su casa, así digámoslo, para el bache. Y aquí vamos a pedirle aquí a esta muchachona que mande un saludo para todos aquellos estudiantes que han pasado por aquí, ¿verdad? Y que ahora ya son padres y ya se casaron. Por ahí déjenme la persona. Mándenmele un saludo a todos, a todas las generaciones. Bueno, antes de todo agradecerle a aquí a estos youtubers que han venido a ver nuestro instituto como ha quedado de precioso. Ellos estuvieron en su tiempo cuando fue un instituto bonito, ¿verdad? No, porque era la antigua, pero ahora pues ya tenemos un instituto muy bonito y yo pues saludo a todas las generaciones que salieron, a las antiguas, antiguas, y a los que acaban de salir también, que lastimosamente no se pudieron graduar aquí, ¿verdad? Por la pandemia y todo eso, pero que gocen y que disfruten cómo ha quedado nuestro instituto. Que se van a matricular. Y si quieren venirse a matricular de nuevo. Ya están empezando, ya están empezando las matrículas. Las matrículas ya están, sí, ya tenemos bastante. Gracias a Dios, este, un pueblo estudiantil bastante grandecito, ¿verdad? Y yo en lo personal me siento alegre y feliz de disfrutar de un instituto nuevo, ¿verdad? Único, porque al momento pues es único en nuestro país, porque tiene todo, todo, todo lo que se necesita un estudiante, ¿verdad? Tiene las áreas recreativas que necesitamos mucho y pues esperamos pues que esto sea mejor, ¿verdad? Y que de ellos depende que esto se mantenga en cuido, ¿verdad? Ajá, así es. Y bueno, lo felicito a ustedes también y muchas gracias. Ahí estamos pues. Dios pues. Para pues Dios. Al rato venimos a matricularme. Vale, para igual. Y bueno mi gente, estamos aquí con un profesor muy querido, el profesor Montenegro, el cual yo tuve el gusto que fuera mi profesor de lenguaje, ¿verdad? Y el cual queremos nada más pedirle que nos regale unas palabras, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, este, quizás antes que nada agradecerles a todos ustedes que de alguna manera van a saber de nosotros a través de este medio por esa confianza que depositaron en la institución durante estos seis años de diáspora pues que vivimos donde de alguna manera pues este fortaleció, digámoslo así, este, ese voto profesional de todos mis compañeros docentes y administrativos por cuanto pues nos permitió realmente enseñar, si ese se le puede llamar así al término, este, bajo condiciones bien áusteras. Sin embargo pues este, salimos avantes, este, los estudiantes no dejaron de rendir y no mantuvimos en las notas que exigía el ministerio y eso es bueno. Ahora pues nosotros nos vemos ya con instalaciones nuevas. Ese es un nuevo reto también por cuanto, este, nos exige, nos demanda, este, a poder, este, dar lo mejor de nosotros. Ya tenemos las instalaciones. Eso permite, este, ya no tener, digamos, una excusa para decir que no se puede y fortalecer muy bien las competencias necesarias para que cada uno de los estudiantes puedan, este, valga la redundancia, ser competentes en la sociedad y poner en alto no solo la institución, sino el municipio, el país entero. Este, tenemos nosotros proyectados y el creador lo permite, poder, eh, poder, eh, adaptarnos de manera total, si se pudiera, en esta nueva, este, realidad. Eh, eh, el hecho de enseñar, eh, semi-presencial y virtualmente. De ahí que invitarles, pues, a la comunidad educativa, a todo el pueblo, pues, este es el bachillerato, el bachi, ¿verdad? A que nos sigan apoyando. Si no nos dejaron en estos seis años, no permitieron que el bachillerato muriera en estos seis años, menos ahora, ¿verdad? Y nosotros, mi persona, en la medida que pueda, prometemos, este, dar lo mejor de nosotros para que el estudiante quesalteco brille aquí y donde sea. Muchas gracias, profe, y seguramente muchos se van a alegrar de verlo, ¿verdad? Así como yo, incluso, de ella, fue su alumna, ¿verdad? Y, pues, muchas gracias, en serio, esperamos que el bachiller vaya de aquí, a lo mejor, ¿verdad? Y, pues, le voy a robar un dulce, profe. No, 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 agarre, 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 pince ahí. Bueno, me veo, profe, muchas gracias. Te han puesto eso para que, para que les diga a las personas que, que nos vienen a visitar. Ah, y quizás una última situación, tal vez estoy aprovechándome de las coyunturas, pero invitarles a que visiten mi fanpage. Pienso publicar un tercer libro hoy, a principios de año, y me agradaría, pues. ¿Cómo parecen Facebook? Si me apoyan. Como Manuel Montenegro. La verdad es que ella hizo, bueno, el primer libro, ¿Historia de quién? Y ya va a publicar el tercero. Luego, publicé una novela, El restaurante del lago, y ahora, pues, tengo un tercer libro. Al que anoche, pensando un poquito, quizás le pondré narraciones dispersas. ¿Verdad? Y, bueno, espero que sea el agrado de todos. Y ahí lo vamos a leer. Gracias, gracias. Y bueno, amor, la verdad que hasta ganas de venir a matricularse nuevamente dan, de poder estudiar en este instituto que ha quedado tan bonito. Espero que a ustedes, que saltecos, que están alrededor del mundo, vean cómo está de bonito. Y a los que no son salvadoreños, pues, que vean cómo se está ayudando a la comunidad ecuativa, educativa, a generar, o a reconstruir, o remodelar los institutos. Pero quisiéramos que todas las instituciones de todo el país fueran así de bonitas. Así que matricúlense aquí en el instituto. La verdad que incluso hasta mi mamá estudió aquí en este instituto, y muchos quesaltecos también. Así que esperamos que las nuevas generaciones puedan cuidar esta bonita institución, el Instituto Nacional José María Peralta Lago. Vamos a dejar aquí con la imagen de este trogós, y nos despedimos, gente. Espero que les haya gustado el video. Cuídense.